Vamos a entender la fisiopatología del COVID. Espero no estar tardando mucho de tiempo. Estoy yendo lo más rápido posible. Para entender la fisiopatología del COVID, necesitamos entender el sistema renina, y donde sin aldosterona. Este virus, recuerda tú que se va a unir. Está vibrando el reloj de que necesito ponerme a hacer ejercicio. De que hay una actividad, pues que estoy aquí en conferencia. Recuerda tú que el virus se va a unir al receptor AC2. El AC2 significa la enzima 2 convertidora de angiotensina. ¿Qué es la angiotensina y qué es el AC2? Bueno, un repaso. No es una clase de fisiopatología. Recuerda tú que el hígado va a producir el angiotensinógeno. Y el riñón va a producir la renina, la cual va a convertir el angiotensinógeno en angiotensina 1. Y el pulmón y el riñón van a producir la enzima convertidora de angiotensina para convertirla 1 en 2. Y esta va a tener su efecto a nivel de riñón, de pituitaria posterior, de músculo liso endotelial, vascular, a nivel de hipocampo, de corteza adrenal, etc. Y bueno, el efecto final de activar el sistema de renina en angiotensina, la angiotensina 2, lo que va a hacer es propiciar condiciones adversas para ciertos tejidos. Aumento de la presión arterial, vasoconstricción, inflamación, fibrosis, alteración del equilibrio redox. Este es un sistema que no puede estar aplicándose toda la vida. No es un sistema que pueda funcionar solo, que sea autónomo. Hay sistemas que regulan este sistema. Y este sistema de contrapeso es la enzima 2 de la convertidora de la angiotensina. Esta enzima 2, que casualmente es el receptor del virus, va a convertir a la angiotensina 1 en angiotensina 1,9. Y la angiotensina 2 en angiotensina 1,7. Atención con esto. Si yo ya tengo una tasa, hablemos de forma arbitraria, de 10 moléculas de angiotensina 1, que van a ser convertidas en 10 moléculas de angiotensina 2, y ya la AC2 ya me está tomando moléculas, se las está robando para producir la angiotensina 1,9, esto hace que la tasa de angiotensina 1 y 2 disminuya. Por ende, el efecto disminuirá. Y entonces voy a ver un efecto favorable en el tejido, en el cual la vasoconstricción disminuye, en el cual la inflamación disminuye, la fibrosis disminuye. Y por si fuera esto poco, la angiotensina 1,9 y la angiotensina 1,7 van a tener el efecto contrario a la angiotensina 2. La angiotensina 1,9 se va a unir al receptor ATR2 y la angiotensina 1,7 se va a unir al receptor más, mitochondrial, assembly receptor, y van a tener un efecto contrario. Va a haber vasodilatación, antiinflamación, un antifibrótico, va a ser una condición más favorable para el tejido. Entonces debe de haber un equilibrio y ese equilibrio lo juega AC2. Bueno, ¿qué pasa con, bueno, nada más como comentario, algunos fármacos actúan a este nivel, algún día lo hablaremos. ¿Qué pasa con el AC2? El virus se une a AC2. A ver, vamos por partes. Si el virus se une a AC2, se une a estas dos enzimas que tienen un efecto benéfico. Si se están uniendo a AC2, entonces se bloquea el efecto de AC2. Luego entonces aumenta el efecto de AC1. Y entonces aumenta la vasoconstricción, aumenta la fibrosis, aumenta la inflamación, que juegan un papel muy importante en la fisiopatología de la enfermedad. No sé si queda claro. Y entonces, vean, aquí está la AC2, que su papel original debería convertir a angiotensina 1,7 y 1,9. Pero, ¿por qué se activa el sistema de renina angiotensina? Por, dice, local or systemic infection or sepsis. Infección local o sistémica o un grado de sepsis, una infección viral en pulmón, por ejemplo, me va a activar el sistema de renina angiotensina 1. Y entonces ya no va a haber quien neutralice esto. ¿Qué va a pasar? Va a pasar acute lung injury, va a pasar daño en pulmón agudo, va a pasar daño miocárdico, vasoconstricción, aumento de la permeabilidad vascular, etcétera. ¿Por qué? Porque la AC2 está neutralizada por el virus. No nada más eso. Se ha visto, bueno, aquí está el sistema de renina angiotensina, ya no lo voy a explicar. Se ha visto, además, que cuando el virus se une al receptor, bueno, mejor dicho, perdón, no se ha visto, se hipotetiza. ¿Por qué esto ocurre con mucho con otros virus? Lo hemos visto con otros virus que tienen el mismo efecto. Al unirse al receptor, se forma un endosoma que se interioriza, hay gente que dice internaliza, se interioriza hacia la célula y entonces produce algo que se llama down regulation, o sea, una baja regulación de AC2. Y entonces se esconde el AC2. Hay una baja expresión de AC2 porque se metió junto con el virus. Ya no hay AC2 en la superficie celular. Esto que va a conducir, que al no ver AC2, tiene efecto AC1 y va a producir daño tisular, inflamación y fibrosis. ¿Vale? Muy bien. Vamos a conectar la tensión. Vamos a meter. Vamos a meter una impartista. Vamos a meter, vamos a meter. vamos a meter. ¡Gracias!